Música Tenemos que reconocer que es una realidad que llegó para quedarse, tenemos que adaptarnos y tenemos que innovar para ofrecerle a nuestros usuarios servicios y aplicaciones que se ajusten a sus expectativas, no tenemos otra alternativa. Música Tenemos un trabajo pendiente de eliminar asimetrías, tenemos que garantizar que al menos en los temas básicos las reglas sean iguales para todos y que no haya operadores que gocen de ventajas frente a otros operadores que concurren al mismo mercado. Y lo otro que necesitamos es que el gobierno entienda que en este estado del desarrollo económico y en esta nueva realidad de la economía digital, más que intervención regulatoria, necesitamos es promoción e incentivos para lograr los objetivos que se ha fijado el estado y que los operadores pueden acompañar a obtener. Música 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 Música